Uno de los colegas que ha participado activamente en el trabajo de la Villa de la Plata en Sato Toropopayán precisamente es Manuel Valenzuela. ¿Qué significa para Manuel Valenzuela haber acompañado un trabajo de más de 5 años de las veedurías ciudadanas y hoy ver cristalizado este sueño hecho realidad? Ya comenzaron las obras en esta vía. ¿Qué significa para usted Manuel? Gracias Juan Carlos. La verdad es que es satisfactorio, llena de regocijos, llena de una tranquilidad ver que la obra avanza realmente. Lo principal que era precisamente comenzar pues ya se ha dado. Ahora falta un paso fundamental que es la culminación de la obra y que toda la comunidad del Huila y del Cauca se beneficien como se pretende. Ojalá que esto llegue a un feliz término, estamos satisfechos, la obra viene avanzando como se tenía previsto y que dentro de 3 años tanto los huilenses como los caucanos y todo el país utilicen esta gran vía que va a ser definitivamente el polo de desarrollo para el municipio de La Plata.